Estamos en Madrid, nos vamos al aeropuerto y ¿a dónde vamos? Nos vamos a Monaco, el sorteo más importante de toda la temporada está a punto de empezar. Pero lo importante primero es comer bien, alimentarse. Y aunque sea de esta forma, algo siempre hay que comer. Paco con udo. Y ya estamos en Iza. Planes para mañana, room tour, quiero enseñaros cómo es la habitación del hotel, la cara ve del sorteo y sobre todo una cosa importantísima. No, no lo voy a decir todavía. Una sorpresa, tenemos una sorpresa, ¿vale? Os voy a dejar una vista del Mediterráneo, que soy más del Cantábrico pero también tiene un su encanto. Chao. Pues no, ni Mediterráneo ni pollas. Esto es la otra cara también de los enviados especiales. Que gente como yo, que no hace sus deberes a tiempo, tiene que hacer este tipo de cosas. Planchar. ¿Qué? ¿Me gusta planchar? Porque yo lo odio. Me parece una gilipollez. Pero tengo que planchar, tengo que planchar el día antes. Ya que estoy como un idiota mientras el resto está de fiesta, de cena, haciendo sus cosillas, hablando con la novia, yo que sé, cualquier cosa. Pero yo, planchando, planchando. Ya estamos duchados, vestidos, levantados y desayunados. Viene ahora un momento muy especial para mí, porque a mí el tema de los famosos, la verdad que no me preocupó nunca, nunca me he puesto nervioso. Pero sí que es cierto que hoy se puede cumplir una de esas expectativas que yo tenía en mi vida, que era conocer al mejor delantero centro de la historia, con permiso de Kini, que no es otro que Ronaldo Nazario de Lima. Ronaldo, el fenómeno. Es en un acto que está justo aquí abajo, yo no sé si nos dejarán entrar, pero vamos a intentar inmiscuirnos, a ver si puedo conseguir. O bien una foto, o bien entrevistarle. Bueno, 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 Ronaldo, bueno. Insisto, me hace ilusión, porque me hace ilusión, porque fue el delantero de moda de mi generación. Espectacular, espectacular. Además, yo le considero el mejor 9 dentro del área de la historia del fútbol. Creo que en esa posición no ha habido nadie mejor. No sé qué opináis vosotros. Cuando digo que es el mejor, siempre digo que después de Kini, la leyenda del Sporting de Gijón. Fantástico, eh. Además, súper amable, súper tranquilo, relajado, dando titulares, hablando muy bien de fútbol. Muy bien, Ronaldo. Incluso me ha metido en sus stories de Instagram. ¿Qué os parece? Si es que no hables con cualquiera. Que ya tengo más de 100.000 suscriptores, chicos, eh. Que esto ya no es lo del inicio, eh. Bueno, para los recién llegados, por cierto, esto es algo que suelo hacer cada vez que venimos a Mónaco. Y es hacer una especie de room tour por la habitación. Porque ya que venimos al sitio más lujoso de toda Europa, vamos a ver un poco cómo es un hotel de Mónaco por dentro. Empezando por el principio. Aquí tienes un armario, donde pongo la americana para luego el sorteo. Con también, ojo, sus accesorios como el paraguas o los albornoces. Uh, zapatillas. Con su quinta costura. La típica cafetera, con sus tazas, su cuchara, su abrelatas, sus infusiones. Y aquí tenemos el minibar. Compuesto de, bueno, lo normal, como veis aquí. Chocolatinas, frutos secos, bebidas varias, etc. Esta es la mesa, donde tengo mis cosas. Como podéis ver, como siempre, muy, muy desordenado todo. Por cierto, estas son las gafas Siroco, que os enseñé el otro día en las stories de Instagram. Y que me encantan, eh. Una gorra, que me regalaron el otro día también. Barney. Esto es el desastre en el que tengo mis mochilas. Una cama matrimonial. Obviamente me sobra por todas partes. Lo que no me gusta es la almohada. No me haces dormir bien. Este es el baño. Como podéis ver, tiene de todo. Pero si tienes a un youtuber. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Suscribíos a mi canal de YouTube. Dadle al like. Activad la campanita. Meteos en Instagram, en Twitter, en mi Facebook. Venga. Bueno, tiene también para hacer lo típico. Este es el bañador, que lo he traído. Para tomar un baño. También tiene una cosa que está guay, que es para ducharte como visteis en el inicio. Tiene un retrete para cagar o para mear. Y yo pienso que ya. Pues con esto nos vamos directamente al sorteo más importante de toda la temporada, que no es otro que el sorteo de la Champions y de la Europa League. Ya estamos dentro, ya me he acreditado. Estamos en la zona en la que luego voy a hacer las entrevistas, tanto de forma previa y post a lo que es el sorteo. Mucho calor, mucha humedad y ganas de entrevistar a mucha gente. Cheska y Victoria Pilsen, valoración. Que siempre, otra cosa no, pero nunca deja indiferente. Hoy otro modelito, Sergio. Muchas gracias, buenas noches. Con toda esta habitación, que es un auténtico desastre, nos despedimos. Dale al like, suscríbete, comenta y comparte. Y sígueme en todas mis redes sociales aquí abajo. Ha sido un día duro, complicado, con mucho calor, pero sobre todo con una cosa. Fútbol, fútbol y más fútbol. La Champions, chicos, ha vuelto. Bienvenidos. Bienvenidos.